... Me toca presentar, moderar, comentar a Constanza Moreira. Presentarla, licenciada en filosofía, magíster y doctora en ciencia política, aunque a ella le gusta resumir tanto título en algo más simple que es docente universitaria. Pero también es senadora del Frente Amplio. Y yo agrego que con esa tarea se ha puesto al hombro cambiarle la cara a la izquierda uruguaya. En primer lugar poniéndole cara de mujer, cosa déficit histórico de la izquierda uruguaya. Y algo de eso está logrando porque ustedes habrán visto, quienes no son de aquí de Uruguay, la popularidad cuando el aplauso de su presentación. ¿Moderarla? No la voy a moderar porque ya tenemos suficientes dirigentes moderados en Uruguay de izquierda, así que no hagamos eso con Constanza. Lo que sí, Constanza, que tenés preparada una intervención, como se te pedía, como buena académica lo vas a hacer. Pero quiero provocarte con una pregunta. Es imposible, y Nicolás hacía ya esto, ¿no? Es imposible no enmarcar este panel en lo que algunos llaman el fin del ciclo progresista, es una definición polémica, pero como mínimo está claro que hay una crisis del progresismo en América Latina, que no es principalmente electoral, aunque también lo es. Nicolás traía a un grande de la izquierda de América Latina a esta mesa, a esta reunión, que fue Marco Urielio García. Una pérdida impresionante para el progresismo, yo diría, en el mundo. Él decía una cosa hace 5 años absolutamente impresionante. Él decía, antes teníamos muchas ideas y pocos votos, ahora tenemos muchos votos y pocas ideas. Es así, Constanza, nos hemos ido quedando sin ideas, se nos acabó el guión de la izquierda en América Latina, y aún suponiendo que esas ideas estén, o las recuperemos. ¿Pueden ser solo nacionales? Entonces, fuimos capaces de construir un relato, un guión, un conjunto de ideas que trascendiera lo nacional, y no me refiero solo a los gobiernos, me refiero a los partidos. Construimos región, fuimos capaces de enfrentar, se hizo mucha referencia a las empresas transnacionales, que solo pueden ser enfrentadas con ideas y con acción supranacional. En fin, por ahí, Constanza, mi provocación para que la incluyas en lo que tenías pensado decir. Gracias. Tu palabra. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos, a todas, a los que vinieron de lejos, al paisito nuestro que está aún así un poco aislado, pero seguimos siendo una luz del progresismo latinoamericano, tenemos la vela prendida, aún, aún, y nos cuesta, y nos cuesta un montón. Pero yo quería felicitar al Congreso, porque, bueno, estuve por allí en algunas mesas, a la fermentalidad de los debates, a la profundidad de las reflexiones sobre una América Latina que vive un momento súper, súper crítico, frente a esta ola conservadora que enfrentamos, Trump, Temer, Piñera, Macri, que no me olvide de Macri, y un poco respondiendo a lo que decía Álvaro, ¿nos faltan las ideas? No, nunca. Y de ya no sobran. El tema quizá es conseguir la ecuación política que nos permita llevar a cabo lo que yo creo que son las tres nuevas palabras de la izquierda latinoamericana. Antes teníamos, éramos antioligárquicos, antiimperialistas, seguimos siendo todo eso, pero ahora somos antipatriarcales, muy importante, la izquierda es feminista o no es. Somos también, luchamos, sí, luchamos contra el patriarcado todos los días. También esta nueva palabra que usaba Monedero, hablamos de la desmercantilización del mundo, palabras nuevas. Son viejos conceptos y sobre todo desde Bolivia, desde Ecuador, nos ha llegado esta cosa maravillosa del descolonizarnos todos los días. Son las nuevas palabras y las nuevas ideas que la izquierda, de esta década larga del progresismo, esto que Linera llama la década virtuosa del progresismo latinoamericano, alguna vez Cristina Fernández llamó la década ganada, creo que nos dejan, Álvaro, estas nuevas ideas. Y empiezo diciéndoles, celebrando la mesa que tenemos después, con Dilma, con Mujica, con Estela, con Álvaro, porque es una buena representación de la dignidad latinoamericana. Y felicitar a Claxo especialmente por legarnos una biblioteca crítica en momentos en que construimos política casi sin teoría. La teoría estaba mirando para un lado y ahí los practicones de la izquierda latinoamericana fueron construyendo todas estas cosas y ahí la biblioteca de los debates y las investigaciones de Claxo ha sido un acervo impresionante para la izquierda latinoamericana. Y a los estudiantes decirles que no se olviden nunca que las ciencias sociales son unas ciencias prácticas, hay que recuperar el viejo legado de Aristóteles, están para transformar el mundo y no pueden ser neutras respecto de ninguna visión de la vida. Creo que en esta década larga se amplió la democracia política, se redujo la pobreza y la desigualdad en el continente más desigual del mundo, se trajo la prosperidad y el bienestar a millones de personas. Y se dio una dura batalla contra el viejo imperialismo, se luchó contra los fondos buitre, Correa denunció la deuda, Bolivia y Uruguay a su medida desafiaron la política de drogas venida de Washington y nosotros, bueno, tenemos aquí nuestra política de la marihuana que tanto dolor de cabeza nos dio, Bolivia tiene su política de la coca muy bien con la soberanía latinoamericana respecto de las drogas. Y también, creo yo, que tenemos, hemos, desde nuestro querido Chávez, nuestro querido Kirchner, hasta ahora, luchado contra los acuerdos comerciales leoninos que nos imponen los países del capitalismo central. Y hoy el Estado, la democracia y la igualdad, bueno, fue un poco lo que yo preparé, que era el nombre de la mesa, están en cuestión. Lo está el Estado de Derecho, que duda cabe, la presión preventiva contra Cristina Fernández, es un disparate, es... Es, al igual que el proceso contra Lula, usar el orden jurídico para justificar la persecución política, es eso. Y a mí me horroriza. Creo que lo que pasa en Honduras, el experimento, como le llamaba él, el experimento de Honduras es el experimento de cuánto dura esta democracia política plebeya que han inventado ustedes, los otros, los mestizos, ¿no? La democracia plebeya latinoamericana. Creo que el Estado mismo está en cuestión, su capacidad de implementar políticas públicas, su capacidad de retener activos estratégicos. Y bueno, la PECI 55, que es la medida por la cual el Congreso Brasilero congeló el gasto público, es quizá la medida más evidente de cómo volvemos a retasearle al Estado capacidad de hacer políticas públicas. Y creo que la igualdad que hemos conquistado devolviéndole protagonismo a los trabajadores, a los ciudadanos, a las mujeres y a las organizaciones sociales, también está en cuestión. Y que esta igualdad conquistada es la que se expresa en esos índices. Uno mira el índice de GIN, el aumento de la formalización del empleo, la recuperación salarial, o el porcentaje de mujeres en política donde Bolivia está en quinto lugar en América Latina, en sólo una década Bolivia se ha transformado en uno de los países más feministas del mundo, arriba Bolivia, siempre, siempre. Bueno, estos números, estos números, el GINI, los índices de formalización del empleo, sobre lo que hablan es sobre la igualdad. Creo yo, respondiéndole a Álvaro, que la magnitud de la reacción conservadora es proporcional a los avances de la izquierda. Por eso es tan grande la reacción conservadora, porque grande ha sido el avance, llamémosle progresismo, porque ni siquiera todo es izquierda. Pero yo sería muy generosa, ¿no? Está todo a la izquierda, de la derecha, todo, de todo lo que hablamos. Pero creo que la magnitud de la reacción que hoy vemos es proporcional a los avances del progresismo. Avances del progresismo, detesto esa palabra, pero bueno, la uso. Creo que Estado, democracia y igualdad. Primero, y es un relato brevísimo, hecho como la intelectual que soy y como la política que devine, un recorrido que recomiendo a mucha gente. Creo que el Estado, primero, se fortaleció políticamente. Y ese Estado que se fortaleció políticamente fue, como dice Monedero, al mismo tiempo instrumental al fortalecimiento de la subalternidad política. Lejos de que el fortalecimiento del Estado supusiera un debilitamiento de las organizaciones populares, del movimiento sindical, por el contrario, el Estado colaboró con eso. ¿Y esto cómo se logró? Bueno, la izquierda luchó por acceder a los recursos del poder del Estado fue su palacio de invierno. ¿Cómo lo hizo? Creando partidos políticos por todos lados, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente para la Victoria o la Unión Ciudadana, el Frente Amplio en Chile, el Frente Amplio en Perú, y digo, vamos a empezar a cobrar derechos de autores, por esto del Frente Amplio, vamos a cobrar derechos de autor, mucho Frente Amplio por ahí. El Más en Bolivia, Alianza en Ecuador, grandes creaciones políticas, innovación política, creación de partidos, partidos con bases populares amplias, importantes, diseminadas. Creo que el asalto al Palacio de Invierno se hizo sacando muchos, muchos votos. Recuerdo a Marco Aurelio García y Álvaro. Iba a hacer exactamente este comentario, pero no estoy de acuerdo. No creo que ahora tenemos muchos votos y menos ideas, creo que tenemos muchas ideas, pero es la encrucijada de la izquierda. ¿Cuántas de estas ideas? La izquierda es un campo de batalla, es un campo de batalla, no es un consenso precisamente, es un campo, es el campo donde se libran todas las batallas por la igualdad. Ganando muchos votos, construyendo partidos, pero sobre todo luchando contra parlamentos conservadores. Miren que yo era bastante más parlamentarista, antes de lo que soy ahora, ahora detesto el parlamentarismo por sus consecuencias prácticas y políticas. Lo que fue el parlamento en el primer Chile, cuando se intentó sacar de encima la telaraña del orden anterior conservador, lo que fue el parlamento en Brasil. Dilma Betón, no sé cuántos proyectos de ley aprobados por el parlamento golpista brasileño. Lo que fueron los parlamentos bolivianos hasta la constituyente, racistas, xenófobos. Hasta que Evo Morales y el MAS fueron conquistando sus propias mayorías parlamentarias a través de un atajo. La democracia directa, gran, gran invención republicana del siglo XXI. La democracia directa latinoamericana es un ejemplo en el mundo. El Poder Ejecutivo luchó contra los congresos conservadores y luchó contra el Poder Judicial. Es cierto que no tenemos ley de medios, es cierto que está toda la reforma de los medios de comunicación por hacerse, pero en Uruguay aprobamos una ley de medios muy a la uruguaya, muy moderada, y la tenemos todavía a examen de un Poder Judicial que decretó inconstitucionalidades contra la ley de medios basándose en que violábamos la libertad de empresa, pero también decretó inconstitucional muchas de nuestras leyes para declarar imprescriptibles los derechos humanos con el recurso de que no puede una ley gravosa volverse retroactiva y después de todo, los derechos humanos han sido tipificados ahora como si antes no hubieran existido. Así que el Poder del Estado se concentró en una rama, el Poder Ejecutivo contra las dos. Gran enfrentamiento republicano en la ola de la ampliación de la democracia política. Ese es un campo de batalla, hoy también. Y más aún, el Poder del Estado se concentró en presidentes popularísimos que tuvieron que recurrir a su prestigio, a su legitimidad, para poder imponer agenda, poder imponer agenda también contra ese cuarto poder informal de la democracia que se llama medios de comunicación. Así que reinventamos el bonapartismo, pero un bonapartismo progresista tendremos que reinventar también esas palabras. Y lo hicimos para defender la autoridad del pueblo. La autoridad del pueblo que se expresa en sus presidentes y en sus parlamentos, no se expresa en poderes judiciales contra mayoritarios y mucho menos en los medios de comunicación. El fortalecimiento político requirió fortalecimiento económico. Había que distribuir, esas son las políticas sociales, y redistribuir, lo más difícil. No se puede hacer redistribución sin poder político, no se puede hacer una reforma fiscal sin comprar problemas, pero para comprar problemas hay que tener una base para honcarlos. No se puede hacer una reforma fiscal en el vacío. Todo eso requirió crecer económicamente. Y se creció con un impulso externo los precios de las commodities que hoy están tirando nuestro desarrollo para atrás, pero se creció también con consumo interno y con el viejo keynesianismo que nunca falte, que nunca falte. Yo creo que aquí hubo una discusión sobre el desarrollo que quedó en suspenso y quiero leerles una frase de Álvaro García Linera que lo resume fantásticamente. Para un gobierno progresista y revolucionario el crecimiento y la estabilidad no son un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, en particular y siempre de las clases menesterosas. Para ello, el tomar medidas que en nuestra búsqueda por el crecimiento afecten al bloque popular beneficiando al bloque conservador es un contrasentido. Y yo digo, redistribuimos la riqueza, el ingreso sí, pero la riqueza, desconcentramos activos o la tierra está cada vez más concentrada. ¿Qué pasa con el capital nacional doméstico frente al capital transnacional? ¿Qué pasa con toda esa normativa que nos viene de los tratados de libre comercio, de los TISA, de los TCP, yo me paso peleando contra eso todo el tiempo, que están hechos a la medida de las necesidades en la distribución internacional del trabajo de ellos, que fabrican tecnología, que fabrican servicios, pero no de nosotros. ¿Cuántas cosas hemos firmado que los benefician a ellos? Y digo esto porque el Marcosur está por firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ojo con estas cosas. Igual, se hicieron cosas maravillosas desde el punto de vista de aquella vieja teoría de la dependencia, escrita por un Fernando Enrique Cardoso, hoy devenido golpista. Qué pena, ¿no? La descolonización es el nuevo nombre de nuestro protagonismo político para desdependizarnos. Y ese es el ejemplo de la lucha de Cristina contra los fondos buitres de la política de drogas y de aquella vieja lucha en Maldelplata en 2003 contra la Alca. Me quedan tres minutos. La ampliación de la democracia política se tradujo de distintas maneras. Aumentó la participación política del electorado convocado a través de plebiscitos, referéndum, referéndum revocatorio. Los gobiernos de izquierda permitieron ser juzgados a sí mismos a mitad de mandato. ¡Ja! Hay que ser muy audaz para hacer eso. Eso lo inventó la izquierda. Hubo mayor involucramiento del pueblo en la construcción de su destino y se llamó a esto de populismo. ¡Ah, bendito populismo! Populismo, decía el profesor César Guimarães, mi viejo profesor, es cualquier política, cualquier político, cualquier proyecto que tengan algo que ver con el pueblo. La democracia cambió de cara, de cuerpo y de vestido, se volvió mestiza y plebeya. Los Correa, los Cebos, los Chávez, hijos de los sectores populares, construidos desde allí, desafiaron a las élites blancas. Y el mestizaje de social se volvió político y desde abajo se alzó y tomó los palacios presidenciales. Decía una vieja representante de las élites cruceñas, a estos indios hay que llamarles ahora señores indios. Pero la democracia política cambió de vestido, se volvió femenina, tres presidentas, tuvimos la tasa de presidentas mujeres más altas del mundo. Pero menciono a otras, a otras mujeres que luchan y luchan todos los días, arriba Nedeira en Ecuador, a Montaño en Bolivia, Camila Vallejo en Chile y por supuesto, siempre a milagros alas. Siempre. Prometo que termino. La democracia, la clase política dejó los trajes grises y azules del viejo patriarcado, se vistió de overol, se puso túnica de maestra, se puso jeans de joven, se puso barba, se puso faldas. Claro que hoy esto está en cuestión que el empresariado vuelve a dominar la escena política por sí mismo, sin recurrir a la vieja clase política. Los Macri, los Piñera, los Temer, un país gobernado por sus propios dueños. Y nosotros, la izquierda, que luchamos siempre contra la partidocracia, nos ha sido legado el rol de recuperar al sistema de partidos y relegitimar la democracia. Quiero decir, socializamos los ingresos, socializamos poder, pero creamos estas nuevas palabras, descolonizar, desmercantilizar, despatriarcalizar. Pero no precisamos solo votos, la izquierda lo que precisa es conquistar la imaginación y el corazón del mundo, nada más ni nada menos. Gracias. Aplausos